El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Oscar Torres, ha valorado las declaraciones realizadas por la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, en las que la regidora descarta cualquier interés de su municipio por acoger la Facultad de Ciencias de la Educación en el caso de que no se traslade al edificio Valcárcel. El concejal del PSOE lamenta el silencio del alcalde de Cádiz sobre este proyecto y le emplaza a que reclame a la Junta de Andalucía la firma del convenio para rehabilitar este inmueble y su transformación en sede universitaria. Y dentro de ese respeto nos parece también absolutamente llamativo como la alcaldesa de Jerez está defendiendo el proyecto de Valcárcel de Cádiz Capital con más frío y con más coraje y sobre todo con más claridad que el propio alcalde de Cádiz, Bruno García, que sigue dando la callada por respuesta en este sentido. Hay que recordar que ya has pasado más de un año de que la Junta de Andalucía debiera haber firmado el convenio junto con el resto de administraciones para la rehabilitación del edificio con un proyecto de ciudad que es muy importante para diferentes barrios del centro histórico como la viña, el balón o el mentidero.